Una exposición recupera el día a día de la comunidad judía en España entre los siglos X y XII. Han sacado a la luz valiosos documentos que podemos ver en el centro sefarad. La vida cotidiana de los sefardíes a través de numerosos testimonios recuperados de la historia en unos depósitos, las guenisas, en los que se guardaban textos que ya no se utilizaban. Capitulaciones matrimoniales, libros escolares infantiles, recetas de cocina. Gracias a la humedad y a las condiciones climáticas de Egipto se conservaron esos documentos y a día de hoy están siendo investigados en la Universidad de Cambridge. Cartas, poemas, cartillas del colegio o amuletos protectores que acumuladas durante mil años salen a la luz como un ritual. Habla de España, habla de cómo se vivía en España entre el siglo X y XII. Un mayor conocimiento de la presencia judía en su mayor apogeo científico y académico, un auténtico siglo de oro sefardí. Poetas como Iben Gavirol, Judá Levi, también médicos como hemos dicho Maimonides. Y centros del conocimiento como Lucena, Córdoba, Granada o Zaragoza. Un viaje en el tiempo a la Lándalus sefardita hasta el 31 de marzo.